La Barbie. Edgar Valdés Villarreal, mejor conocido como La Barbie, quien fuera un importante prospecto en el deporte. Es un narcotraficante que dio un cambio drástico en su adolescencia, al pasar de ser un linebacker promesa en su etapa de secundaria, a ser un conocido capo de la droga a nivel mundial. Lujos, exceso, mujeres, violencia y corrupción son los principales factores que rodean la vida de La Barbie. Hombre de confianza de El Botas Blancas, Arturo Beltrán Leiva, líder del cártel de los Beltrán Leiva. Además de ser socio y amigo de Arturo Valdés Villarreal, trabajaba de la mano con los más grandes narcotraficantes mexicanos y extranjeros. Todo esto gracias a que los Beltrán Leiva formaban parte de La Federación, una sociedad del crimen organizado propuesta por el gran capo, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. La Federación fue un proyecto criminal sin precedentes, ya que en un principio eliminaban las rivalidades que había entre los distintos cárteles de la droga en México, lo cual permitía que su principal lema se hiciera efectivo, paz y ganancia para todos. Fue así que La Barbie, a pesar de fungir como un narcotraficante independiente, pudo colaborar con los distintos cárteles que formaban La Federación, y de esta manera, fortalecer su grupo criminal. Valdés Villarreal, antes de emigrar a México, ya venía realizando actividades criminales desde su juventud en el estado de Texas, donde traficaba marihuana y al mismo tiempo jugaba fútbol americano con el equipo de la secundaria United High School, donde se desenvolvía como un apoyador defensivo, linebacker, con gran talento. Tanto que figuraba como una de las jóvenes promesas para ser una estrella si llegaba a su etapa de universidad, donde seguramente jugaría en el NCAA, Asociación Nacional Deportiva Universitaria, en su modalidad de fútbol americano. La Barbie, como le apodaba su coach en la secundaria, por su test blanca y ojos azules que le hacían parecido a la famosa muñeca, fue un operador muy valioso por su destreza criminal, logística y, sobre todo, por sus contactos en Estados Unidos, quienes fueron pieza clave para el envío de estupefacientes hacia aquel país, por rutas trazadas y planeadas por el mismo capo. Hola de nuevo y bienvenidos a Efecto Capital. Regálanos tu like y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Edgar Valdés Villarreal nació el 11 de agosto de 1973 en Laredo, Texas, Estados Unidos. La Barbie, de origen mexicano, conoció a muy temprana edad la vida de delincuente. Ni siquiera cumplía los 20 años cuando ya había sido detenido y acusado de homicidio por negligencia criminal. Valdés Villarreal fue acusado en ese entonces por presuntamente haber atropellado a un consejero que laboraba en el centro estudiantil donde él cursaba la high school. Salvándose al final de este arresto, la carrera criminal de la Barbie apenas comenzaba. Fue después del supuesto homicidio que Valdés Villarreal tomaría más en serio el tráfico de marihuana, convirtiéndose en un traficante muy joven en las calles de Laredo. Tratándose de Estados Unidos, un país con autoridades muy estrictas, fue rápidamente que Valdés Villarreal fue ubicado por sus actividades delictivas, por lo cual decidió huir hacia México para resguardarse de las autoridades norteamericanas. Una vez en México fue que la Barbie pudo establecerse de manera definitiva en el negocio del narcotráfico, siendo un joven criminal con mucha capacidad. Sin duda alguna, el momento más álgido para el capo fue conocer a los hermanos Beltrán Leiva, en ese entonces socios leales a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo y el Cártel de Sinaloa. Fue gracias al poder y a la protección que los hermanos Beltrán Leiva le proporcionaron a la Barbie, que éste pudo forjar una red increíblemente efectiva de reclutamiento de policías y militares corruptos, que serían piezas clave para las operaciones de Valdés Villarreal y el cártel. La carrera de la Barbie iba de menos a más, empezando como traficante de marihuana en las calles de Laredo, para después formar parte del cártel más poderoso del mundo, mediante los Beltrán Leiva, el Cártel de Sinaloa. Valdés Villarreal no era un criminal común, su facilidad para desenvolverse en el medio le permitió crecer rápidamente y ganarse la confianza de su gente por su buen desempeño. Pronto empezó a traficar también con la cocaína, negociando directamente con los proveedores colombianos, hecho que habla de que la Barbie era un narcotraficante con mucho carácter. También fue pieza clave para el cártel de Sinaloa en la guerra que desataron contra el cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas. Fácilmente podemos decir que la Barbie ha sido uno de los brazos armados más creativos, atrevidos y sanguinarios en la historia de los cárteles en México. Valdés Villarreal tuvo muchísima suerte en el estado de Texas, ya que pudo escapar de todas las ocasiones en las que las autoridades le tuvieron prácticamente en sus manos. Edgar Valdés, después de haber esquivado a las autoridades norteamericanas, decidió escaparse de Estados Unidos, tomando como destino Nuevo Laredo, México, lugar que era totalmente factible para desarrollar sus planes criminales. De inmediato se puso en contacto con la gente indicada para empezar con el tráfico de cocaína, mediante las conexiones que había entre la mafia mexicana y la colombiana. Las actividades de la Barbie no le vinieron nada bien a los dueños de la plaza de Nuevo Laredo. Hablamos del violento cártel del Golfo y su brazo armado, los Zetas, quienes en conjunto, sacarían a Edgar de Nuevo Laredo, lo cual llevó al capo a cambiar de ciudad, yéndose a Monterrey. El cártel del Golfo y los Zetas terminarían pagando muy caro el haberse metido con la Barbie, ya que este último, estando ya instalado en Monterrey, pudo conectarse con Arturo Beltrán Leiva, personaje que lo integraría a la Federación, donde los grandes capos de la droga como el Chapo, el Mayo, el Azul, Nacho Coronel y los mismos Beltrán Leiva. De inmediato lo convirtieron en su hombre de confianza. Rápidamente, la Federación incorporó a Valdés Villarreal a la sangrienta guerra que sostenían en contra del cártel del Golfo y los Zetas. La Barbie resultó ser un excelente estratega para la ya mencionada guerra, colaborando con brillantes ideas para atacar a sus enemigos. Valdés Villarreal empezó una tarea de reclutamiento para organizar la guerra contra los del Golfo, trayendo a territorio mexicano a pandilleros sumamente peligrosos desde Centroamérica, particularmente El Salvador. Así es, hablamos de los sanguinarios Mara Salvatrucha, o también conocidos como la MS-13. La Federación se encargó de entrenar ferozmente a los MS-13, mediante sus incontables recursos y la ventaja de tener en sus nóminas a exmilitares y policías. Los Zetas eran un brazo armado formado en su mayor parte por exmilitares de élite, hecho por el cual no eran fáciles de neutralizar. Es por eso que la Barbie reunió un ejército bastante poderoso para hacerle frente a los del Golfo y los Zetas. La inteligencia de la Barbie le permitió poder hacer frente de manera exitosa a esta guerra, consolidándose como un elemento muy valioso para los sinaloenses, por el hecho de que el territorio que estaban peleando con los del Golfo y los Zetas era vital y estratégico para el envío de droga a Estados Unidos. Finalmente, Valdés Villarreal cumplió con su misión librando la violenta guerra, con ayuda de los sinaloenses y las autoridades mexicanas que los apoyaban. Posterior a esto, el ejército de sicarios que formó Valdés Villarreal al servicio de la Federación, se quedaría de planta para llevar a cabo las distintas operaciones ilícitas por parte de los cárteles, pero esta vez siendo más mortíferos y violentamente creativos. La vida que llevó Valdés Villarreal en el narcotráfico siempre ha estado llena de polémicas, pero nada ha causado tanto asombro como el hecho de que la Barbie fuera informante de la DEA, la agencia antidrogas más reconocida en Estados Unidos. Después del desempeño que Valdés Villarreal tuvo al servicio de la Federación y particularmente de los hermanos Beltrán Leiva, se pensaría que la Barbie sería un elemento leal a quienes le dieron el acceso a ser un narcotraficante reconocido y altamente respetado, pero para sorpresa de todos, no fue así. Según información oficial, Valdés Villarreal en algún momento por el año de 2004, hizo contacto con el Departamento de Justicia del estado de Texas, Estados Unidos. Edgar quería que el Departamento de Justicia eliminara los cargos que había en su contra. Esto era para que el capo pudiera operar libremente, ya sin la preocupación de ser requerido por las autoridades norteamericanas. Los estadounidenses accedieron, pero pusieron una condición. Querían que Valdés Villarreal proporcionara información que llevara a la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y de Arturo Beltrán Leiva, el Botas Blancas, su jefe y amigo en aquel entonces. Edgar, en ese momento, se negó a delatar a los que en ese entonces le habían otorgado un lugar importante dentro de la Federación. Años más tarde, las cosas cambiarían para la Barbie. Después de la ruptura que tuvieron el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva, se desataría una guerra que llevaría a Valdés Villarreal a tomar un lado en todo esto, ya que quedar en el medio de este conflicto no era una opción. Fue entonces que en el año 2008 y ya iniciada la guerra de los Beltrán Leiva contra el Chapo, Valdés Villarreal utilizó a su gente para contactarse con la DEA, pero en esta ocasión dispuesto a cooperar con la agencia estadounidense para poder tener de alguna manera su seguro de vida, ya que al cooperar con dicha agencia, el Chapo podía seguir trabajando como traficante, protegido por las autoridades mexicanas, y con el blindaje de saber que al mismo tiempo no sería tocado por los estadounidenses, siempre y cuando les brindara información. Fue así que Valdés Villarreal fungió como informante de la DEA y al mismo tiempo trabajaba para la Federación, convirtiéndose en un doble agente durante los años de 2008 y 2009, hasta que llegaron a su captura en 2010. Valdés Villarreal empezó a compartir información con la DEA al mismo tiempo que llevaba a cabo sus operaciones dentro del narcotráfico en México. Resulta curioso que los políticos y policías corruptos mexicanos cuando se sentaban a negociar con la Barbie, pensaban que se sentaban con un capo al que, según ellos, podían controlar y chantajear. Pero para su sorpresa, los detalles de todas las negociaciones eran informadas por Valdés Villarreal a la DEA. Fue así que en el año 2009, con información de la Barbie, efectivos de la Secretaría de Marina dieron muerte a Arturo Beltrán Leiva, en un operativo que se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos. La muerte del Botas Blancas sería un suceso que derivó en dos hechos importantes. Primero, después de la muerte de Arturo, el cártel de los Beltrán Leiva se iría desvaneciendo poco a poco. Segundo, Valdés Villarreal tomaría más fuerza, haciéndose jefe de plaza de Acapulco Guerrero, con un grupo criminal poderoso y contando con el apoyo de los sinaloenses. Edgar Valdés no solo era famoso por sus hazañas dentro del mundo del narcotráfico, también era bien conocido en el medio artístico, ya que el capo se codeaba con gente del espectáculo mexicano. Era bien sabido que la Barbie también tenía una vida nocturna bastante polémica y alocada, organizando fiestas exclusivas en antros y bares a donde asistían diversos personajes famosos. Entre los antros más famosos a donde asistía Valdés Villarreal están el Dario, un centro nocturno en la ciudad de Cancún, también el Congo y el Barbar, estos dos últimos ubicados en la Ciudad de México. El romance más duradero de Edgar Valdés fue con Priscila Montemayor, hija de Carlos Montemayor, un conocido aliado y socio de Valdés Villarreal. Edgar se enamoró de la hija de su colaboradora a tal grado que el capo estuvo a punto de casarse con ella, pero la boda tan esperada no pudo concretarse, ya que cuando estaba todo listo para que el capo contrajera anuncias, fue alertado presuntamente por el mismísimo secretario de seguridad pública, quien le informó que autoridades mexicanas e internacionales estaban llevando a cabo un operativo para detener a Edgar en su boda, razón por la que el capo decidió no presentarse en el lugar. Sin duda alguna, el presunto romance más escandaloso de La Barbie fue con la actriz mexicana Arlette Terán, con quien aseguran tenía una intensa relación amorosa a pesar de seguir con Priscila Montemayor. Testigos aseguran que Valdés Villarreal estuvo muy enamorado de Arlette, a quien le daba regalos muy lujosos como joyas y otros obsequios muy valiosos, y también se dejaba ver en compañía de la actriz en bares y antros exclusivos. Edgar también tuvo una relación con Juana Hilda González Lomelí, ex bailarina del grupo Clímax, romance del cual no se tienen muchos detalles, pero que fue confirmado por la misma bailarina. La Barbie tuvo una polémica vida en el narcotráfico, por sus cualidades que le convertían en un capo poderoso, inteligente y temerario. Pero esas mismas cualidades también lo llevaron a ser todo un galán en el mundo del espectáculo, relacionándose con algunas mujeres famosas. Pero ahora pasemos al punto más importante sobre la vida del capo. Tiempo después de su captura, en el año 2010 Valdés Villarreal fue extraditado a los Estados Unidos, donde tuvo una larga espera para finalmente ser sentenciado. La Barbie fue ingresado a una prisión en el estado de Florida, hecho que significaba un triunfo consumado para las autoridades mexicanas y estadounidenses. Pero hace algunos meses ha surgido una polémica en torno al paradero de Valdés Villarreal, ya que no aparece bajo custodia de la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos, razón por la que han surgido muchas dudas, particularmente por parte de las autoridades mexicanas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya se ha pronunciado al respecto de este hecho. Ha pedido información a los Estados Unidos sobre el paradero de Valdés Villarreal. Y es que, al no aparecer bajo custodia en el sistema de prisiones, causa incertidumbre sobre si está libre o aún purga condena. Porque no se trata de un prisionero cualquiera, se trata de un narcotraficante de los más prolíferos y violentos en la historia del crimen organizado. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, sin duda alguna, ha sido uno de los narcotraficantes más temerarios y creativos a nivel mundial. Su inteligencia lo hacía sobresalir de los demás capos, razón por la que colaboró con los más poderosos cárteles. La Barbie fue uno de los pioneros en implementar métodos sumamente violentos, con el fin de atemorizar a sus rivales y de provocar miedo en la población civil. Como por ejemplo, grabar en video las torturas y asesinatos que le practicaba a sus rivales, mandando un mensaje a sus enemigos de lo que les podía pasar si se metían con él y su organización. Todo esto, sumado a la gran fama que adquirió por hacerle frente a quienes entonces eran el grupo criminal más sanguinario de México, los Zetas, a quienes Valdés Villarreal no tuvo ni el más mínimo miedo de enfrentar. Edgar perteneció a una generación de narcos que combinaban el violento negocio del narcotráfico con una vida llena de opulencia, llegando a tener una importante presencia en el medio criminal, político y artístico. ¿Crees que la Barbie ya está en libertad? Como siempre, la mejor opinión la tienes tú. No olvides regalarnos tu like y suscribirte a Efecto Capital. No olvides activar la campanita para no perderte ningún video. Esperamos que te haya gustado este contenido. Hasta la próxima.